juan soto porque se preguntarán muchos porque juan soto es candidato es uno de los favoritos a ganar el premio jugador más valioso de la liga nacional en el año 2022 tras su mal año en el 2020 o sea en 2023 a ganar es candidato a ganar en 2023 el mvp aunque tuvo un mal año en el año 2022 o sea no es tan mal año pero no como estamos acostumbrados aquí vamos a ver a ver señores en la dinero de los padres amigo buscará buscará retomar el título entre comillas del mejor batedor de las grandes ligas en la temporada de 2023 después de un año en el que tuvo dificultades para producir de una forma consistente así es vamos a ver señores gracias por ser parte de esta familia de nación mvp señores ya comenzó la temporada de las grandes ligas de 2023 y las proyecciones empiezan a salir buscando establecer cuáles son los equipos favoritos quienes llegarán a la post temporada quien ganará la serie mundial y todos los resultados con la común cada una de las 30 de las 30 escuadras que componen las grandes ligas pues al mismo tiempo los premios individuales siempre son un tema para tomar en cuenta por quienes realizan las proyecciones y para la campaña que que ya inició pues sin duda ninguna el dominicano juan soto es colocado como el favorito para llevarse el premio de jugador más valioso de la liga nacional pues la pregunta obligatoria a dicha proyección es porque soto pues luego de haber tenido lo que se ha denominado como un mal año durante el 2022 pues luce como favorito para mejorar de manera tan impactante que la expectativa es que ya será casi seguro el jugador más valioso de la liga nacional la respuesta pues la dio el propio soto sin darse cuenta luego de regresar de los campos de entrenamientos y del clásico mundial de béisbol dice soto mi mecánica estaba desaparecida durante todo el año 2022 incluyendo los entrenamientos de primaveras de ese año mi mecánica se sentía fuera de sitio esto lo dijo soto luego de regresar a san diego dice me siento sensacional siento que estoy en un buen lugar y solamente tengo que seguir esforzando me siento más cómodo que en el año 2020 y 2022 incluso que 2021 también estoy viendo y bateando la pelota mejor que antes agregó el dominicano pues a pesar de que de como se dice popularmente en república americana tope no es pelea en términos aplicativos al béisbol lo hecho en los entrenamientos de primavera desde primavera y en clásico mundial de béisbol en el año 2022 debe ser tomado en como una como un referente importante para esta situación de soto soto después ha bateado para promedio de los 482 bateo en ambas instancias se fue de 29 14 con un ops de mil 529 nueve boletos cinco honrones a lo largo de 34 apariciones en el plato pues eso se parece a mucho a soto al soto de las temporadas anteriores al 2022 a pesar de ser una muestra en extremo pequeña y logrará en circunstancias particulares así es que cosas como estas es la que dan a juan soto para ser el mvp de la liga nacional en el año 2020 en el año 2023 mejor dicho en el año 2022 en un total de un total de 25 jugadores de 23 años o menos vieron al menos 300 apariciones al plato soto tuvo el doble de eso jugando para dos equipos en los nacionales de washington y a pues los padres de san diego pues visto esto es sencillo entender por qué soto es el favorito para ganar el premio de jugador más valioso de la liga nacional aún después de lo que hemos llamado un año malo en las grandes ligas para él así es que juzguen ustedes por sus actos en el sprint training y en el clásico mundial dejen sus comentarios por favor suscríbase al canal señores es gratis no tiene que pagar nada es gratis así es que suscríbase y denle like si usted se suscribió pues perfecto deje sus comentarios denle like gracias y que dios les bendiga mi gente